Mi nombre es Beatriz Sandoval, la maestra amiga, me dedico a pintar la vida y también a enseñarlo, a transmitirlo con mis niños. Fueron nombrar la Escuela de los Niños Pintores Frida Kahlo en el 1994, hasta la fecha, estamos trabajando arte. ¡Suscríbete al canal! El festival Estado de Emergencia surge de manera casi instintiva. El festival es prácticamente la situación. Entonces, con varios amigos tuvimos la intención de empezar a hacer pequeñas cosas para poder proclamar una energía positiva que pudiera contrarrestar a la situación que vivimos en Guatemala.